Gracias por continuar con nosotros en primer plano. Conversamos ahora con el Director General de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Capital de Navío, Luis Manuel Félix José, quien está con nosotros en estudio. Bienvenido, Félix José, a este programa. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Cómo andaste? Un honor. El placer es mío. Sí, en los rangos. Usted es amigo de los guardias, ¿verdad? Yo sí, yo sí. Yo soy como los guardias, como los hermanos. Si uno se pasa, yo le digo, mira, ten cuidado. Pero es el papel de ellos, de los jefes. Bueno, estamos celebrando en el día de hoy la llegada de un millón quinientas mil asistencias en el programa de protección y asistencia vial de la Comipol, del Ministerio de Obras Públicas. Así es. Es un trabajo encomiable y de verdad digno de admirar. Gracias, Miguel. Sí, como dices, en el día de hoy el programa de protección y asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas celebró el haber arribado a más de un millón quinientas mil asistencias en este programa que prácticamente inició el licenciado Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Públicas, a finales del año 2012, o sea, en el mes de diciembre del año 2012, siguiendo el alineamiento del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Danilo Medina, de que las vías del país, todas nuestras carreteras, sean eficientes y seguras. Entonces, este programa inicia en la región este del país con apenas 20 unidades. 20 unidades. 20 unidades de patrulla. El polo turístico, ¿verdad? Sí, la vía para darle seguridad a esa vía que se estaba reinaugurando y hoy a la fecha contamos con 283 unidades de patrulla. Y aparte de estas unidades de patrulla, tenemos 18 talleres gomeros móviles, tenemos 24 plataformas o grúas y 24 ambulancias. Este programa se ha extendido año por año, prácticamente en toda la geografía nacional, podríamos decir, en las principales carreteras del país a nivel nacional, cubriendo unos 2.843 kilómetros. Nosotros, aparte de este programa, tenemos cobertura con ocho corredores en el Gran Santo Domingo. O sea, cubrimos ocho corredores en el Gran Santo Domingo y seis corredores en Santiago, que también le dan asistencia y seguridad a los ciudadanos en las áreas capitalinas. ¿Cuántos hombres integran el programa? La Comisión Militar y Policial cuenta, en la actualidad, empezamos, como te dije, con 80 hombres en la región este. Este programa tiene 3.709 hombres, 3.402 son militares policías y tenemos 307 civiles, que son los que componen la parte médica, los mecánicos y personal de apoyo en las oficinas. ¿Cuál es el área? Yo regularmente, yo viajo mucho, me gusta ahí de noche principalmente, y he comprobado la eficiencia y su presencia en las carreteras del Este, del Cibao. ¿Cuál es la... cada qué cantidad de kilómetros, por ejemplo, usted tiene frecuencia ubicada, por ejemplo, la autopista Duarte, cuando uno, después que cruza allá Villa Altagracia, o de Bonao para allá, porque no se me... ¿Eh? ¿Sí? Porque por ahí es... Sí. Nosotros lo tenemos en la región... Usted tiene un mapeo, más o menos. Claro, tenemos un mapeo de todas las vías, todas las carreteras. Nosotros, comenzando desde lo que es el Puente Juan Carlos, todas las Américas, cubrimos todas las Américas, la Autovía del Este, la Autovía del Coral, el Boulevard Turístico del Este, desde Punta Cana hasta Michi, estoy cubriendo la región este, todo lo que es la Autovía del Nordeste hasta Samaná. Nosotros tenemos en la región este unas 75 unidades desplazadas. Estas unidades están en puntos equidistantes que puedan dar una respuesta en un tiempo, en un lazo menor a 8 minutos. Entonces, en la región norte, también cubrimos desde kilómetro 9 hasta Santiago, todo lo que es Santiago hasta Montecriti. Sí, la circunvalación, yo he visto la circunvalación. La circunvalación, cruce de Navarrete, Puerto Plata, Inver, Luperón, Inver, Puerto Plata, toda la costa atlántica de Puerto Plata hasta Nagua. Estamos cubriendo también en la zona sur, lo que es la 6 de noviembre, lo que es la carretera Sánchez, el tramo carretero Baní-Azua, Azua-San Juan, San Juan, parte de Elías Piñas. Tenemos también cubierto desde Azo a Barahona y Barahona Pedernal. O sea, estamos cubriendo toda la geografía nacional, tanto con nuestras unidades de patrulla como con lo que son los centros asistenciales. Nosotros hemos ubicado lo que llamamos centros asistenciales o KIP, en cada peaje. Esto está compuesto por una unidad de patrulla, una ambulancia, una plataforma o grúa y un camión taller gomero. También hemos identificado puntos críticos en las distintas partes. ¿Cuáles son esos puntos críticos? Como por ejemplo en el este, la Cueva de la Maravilla, es un punto crítico donde han ocurrido muchos accidentes. Ahí tenemos un centro asistencial. También hay otra parte en el este que le llaman la Curva de la Muerte, que es antes del peaje del Tamarindo. Pero ahí también ubicamos puntos críticos. Y así sucesivamente en el sur tenemos ubicados puntos como por ejemplo la Curva de los Ovillos, de Azo, el Cruce de Villella, el Área de los Pilones, el mismo 15 de Azo y las rectas de Azo por las rectas. Y así ubicamos puntos críticos en distintas áreas del país, de la geografía del país. Y ahí apostamos unidades tanto como de patrulla como de ambulancia. También podemos KIP, que es lo que llamamos centro asistencial, que es lo que está compuesto por la patrulla de carretera, la plataforma, la ambulancia y el camión taller gomero. ¿Usted tiene un teléfono común o un mero paleta, está el 68928 o hay un solo número que tú te lo memorices? Ese es nuestro número del call center, que es el 829-688-1000. Pero es bueno que sepan también que nosotros, aparte de este centro de llamadas, que reciben llamadas a nivel nacional, nosotros hacemos lo que llamamos reconocimiento cada equitiempo. O sea, cada 45 minutos nuestras unidades salen a hacer un reconocimiento en sus áreas asignadas y muchas de las asistencias que ofrecen estas unidades las realizan por reconocimiento. ¿Encuentran un tipo quedado ahí? Exactamente, encuentran un vehículo quedado, ya sea por falla mecánica, por neumático, por combustible, ya sea porque se haya deslizado y se haya accidentado, ya sea también porque necesite traslado de grúa, y o por seguridad. Una persona que esté parada en un sitio, que se sienta un poco cansado, un poco la unidad se queda ahí hasta que esa persona... Sí, ella es su pavita y nosotros eso pasa. Seguridad, asistencia y protección. Si un vehículo tiene problema, nosotros, hasta que ese vehículo nos resuelve su problema. Se queda la unidad. Se queda la unidad, ahí, vigilante, se pone un soldado de servicio. Si hay que comprar algunas piezas, sale la unidad a comprar las piezas con uno de las personas que están ahí hasta que resuelvan el problema. Si el problema no lo resuelven, movemos una plataforma o grúa y le llevamos ese vehículo al PA, en un centro asistencial mayor, que le puedan corregir el problema a ese vehículo. ¿Está el trabajo de ustedes coordinado con el sistema de emergencia, el 911? ¿Cómo se coordina esto? Digamos, una gente que tiene un percance, tiene una emergencia, y en lugar de llamar al call center, al teléfono del programa, llama al 911. Sí, nosotros, inclusive, los números de asistencia en el último año han aumentado una cifra considerable. O sea, nosotros hemos proyectado ya de febrero a febrero 520.490 asistencias. Y todo esto viene a ser a que, a medida que se ha ido avanzando y se han ido instalando ya en 12 provincias del país lo que es el sistema de atención a emergencia 911, nosotros también nos estamos integrando con ellos, tanto con nuestras unidades de patrulla como con nuestras ambulancias. Nos estamos integrando a ellos y también, si llamando al 911, se entrelazan la conexión del 911 a nuestra central, tenemos personas del programa de protección de asistencia vial trabajando en los centros de monitoreo del 911 y se entrelazan las comunicaciones, inmediatamente se notifican y se informan dónde está el ciudadano, cuál es su problema, inmediatamente llegan a una unidad para darle seguridad, asistencia y protección. Sí, y la respuesta es rápida, porque estamos hablando de 5 a 8 minutos, hay una unidad. Sí, no, es que hay gente que daba una goma, tú quedabas trancado en el vehículo. Es decir, ¿no ha presentado a usted algún tipo de incidente que quizás, porque antes, el miedo de la gente era la falta de seguridad? Bueno, yo no voy a cambiar una goma, y si viene un tipo y me encañó en un motor ahí. Sí, este servicio prácticamente el licenciado Gonzalo Castillo ha tratado principalmente de que este personal se capacite, se capacite y fíjate, nosotros tenemos una unidad donde anda un miembro armado, y ese miembro armado prácticamente en horas tarde de la noche llegan, se sienten seguras las personas, porque inmediatamente se encuentra un militar que está ahí con la unidad, mientras le ayudan a resolver su problema, el personal se mantiene seguro. Y además, es un servicio que se realiza, donde son beneficiados tanto los nacionales dominicanos, como los extranjeros, que nos visitan, un servicio gratuito. Dice Miguel que yo siempre le vivo buscando la pata del gato, entonces usted no puede decir yo buscarle la pata del gato de ustedes. Si hay algo que me he extrañado, claro, que lo felicito, es que no he oído la primera queja de que uno de ustedes se paró y picó, macuteó a un conductor quedado, ¿por qué sus miembros son distintos a otros miembros de la Fuerza Armada de la Policía? Ese es medio difícil, pero preguntaría la respuesta cuando retornemos. Sí, sí. Ya regresamos. Ya volvemos. Gracias, continuamos en primer plano hablando sobre un servicio que para mí es uno de los mejores servicios que está brindando el Estado Dominicano y es esa ayuda que se recibe en la autopista, esa vigilancia. Entonces, cuando fuimos a la pausa, por eso nos fuimos, porque el coronel le dijo, espérate, ¿cuál es la clave de ustedes? No he oído la primera queja, y yo vivo en la calle yendo a la gente, de que la gente de ustedes picotea en los servicios. Fíjate, respondiendo a su pregunta, nosotros entendemos que el punto focal con relación a esto es lo que es la capacitación, el entrenamiento, la identificación con la institución. O sea, los miembros del programa de protección asistencial se identifican con la institución, se identifican con los preceptos, los principios y los valores, que son el pilar que nosotros le inculcamos, lo que es la vocación al servicio, lo que es el hecho de sentir que nosotros no somos funcionarios públicos, somos servidores públicos, y que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nosotros le establecemos estos principios, y ellos los asumen, y asumen su trabajo con entera vocación, entera vocación y entera devoción. Y son principios que vienen desde el mando superior, o sea, que no lo pone como norte el licenciado Gonzalo Castillo, que también vigila, está pendiente de las unidades, hace su recorrido, a veces sale a hacer un recorrido y se monta una de las unidades para ver cómo están, cómo están el personal funcionando en la carretera, y el personal lo valora. Hay personal, hay oficiales, hay alistados de esto, que a veces terminan su turno y se quedan en la carretera. ¿Por qué? Porque tienen pendiente, por ejemplo, en fechas, fines de semana largo, en fechas donde hay mucho movimiento de tránsito, en fechas donde ha ocurrido algún tipo de novedad, y hay que preparar lo que se llama el comando de incidentes, que es la respuesta que nosotros damos a cualquier incidente, a cualquier siniestro, a cualquier evento en la carretera. Hay oficiales que tienen un turno de salir y se quedan horas después hasta esperar que el tránsito haya bajado el fluido, hasta esperar que ya las vías, que son su responsabilidad, que las asumen como su responsabilidad, como parte de su compromiso, como parte de su labor y de su trabajo. Que retornen a la normalidad. Que retornen a la normalidad. Que ya las vías estén despejadas, que ya las vías haya menos tránsito, menos flujo, y entonces le dejan al oficial supervisor a cargo de turno el servicio. Entonces, esto es vocación. Eso es vocación, claro. En 30 segundos, ¿cuáles son las asistencias más comunes que se han brindado? Celebramos más de 1.500.000 asistencias, ¿verdad?, en el día de hoy. ¿Cuáles son las más comunes? Sí, las más comunes son las asistencias por falla mecánica. Estas asistencias ocupan un 43% de... O sea, un vehículo que se quede por cambio de una correa, culan. Las asistencias por neumáticos, que ocupan un 31%. Asistencia por combustibles, vehículos que daban por combustibles. Y lo que es la seguridad. Asistencia por seguridad. Luego están asistencia por accidentes que ocupan un 2%, la asistencia por las ambulancias, las grúas y los talleres móviles. Bueno, muchas gracias, Luis Manuel Félix José, director general de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por habernos acompañado en este programa. Gracias a ustedes. Excelente labor. Invitarnos. Felicitamos a todos los hombres y mujeres bajo su mando, y sobre todo ese grupo que fue reconocido hoy. Muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Mañana nos encontramos nuevamente a esta misma hora y en este mismo canal. Hasta mañana.